José Francisco de Odanes Miranda de 36 años de edad lesionó con un corvo a otro hombre durante una discusión mientras consumían alcohol en el Cantón Loma y Media de Pachimaco. La víctima fue trasladada al hospital con una herida en el cuello mientras de Odanes responderá por su delito ante los tribunales. Esta madrugada sacamos de circulación a cuatro conductores peligrosos en San Juan o Pico La Libertad. Johnny Arje Calvio Escobar de 26 años de edad con 150 grados de alcohol. José Daniel Baños de 37 años de edad con 206 grados de alcohol. César Eduardo Polanco Valiente de 32 años de edad con 106 grados de alcohol. José Eduardo López Ayala de 31 años de edad con 122 grados de alcohol. Todos responderán ante la justicia por conducción peligrosa. Esta tarde capturamos a Carlos Manuel Figueroa Figueroa de 31 años de edad. Este sujeto horas antes de su captura hurtó $2,419 dólares de un negocio en Metapan, Santa Ana. Además al momento de su captura le encontramos el dinero y varias porciones de cocaína. Será procesado por hurto agravado, posesión de droga en nuestro país. Ningún delincuente escapará de la justicia. En respuesta a denuncia ciudadana ubicamos en calidad de abandono 11 cartuchos para escopeta, 12 en Cantón, El Limón, San Dionisio o Zulután. En Colonia Altavista, Tonacatepeque, soldados de comando de fuerzas especiales borraron grajitis alusivos a pandillas. Las comunidades hoy le pertenecen a la población honrada y el control del territorio le pertenece al Estado. Se ocultaba en un pequeño campamento clandestino en el Cantón San Marcelino, San Pedro, Mazaguat, La Paz. Gabriel Antonio Urquilla, Enrique Salia, San Cudo, fue ubicado por efectivos de la Fuerza Armada luego de haber estado evadiendo la justicia. Este homeboy con función de palabrero de la pandilla 18R registra antecedentes por posesión, tenencia de drogas y extorsión agravada. Hoy rendirá cuentas por todos sus delitos. Durante patrullaje en barrio El Centro, Berlín, Zulután, ubicamos a Francisco Villata Enríquez, alias Guarizama, incautándole 18 porciones de cocajita. Denuncia Ciudadana San Vicente, me comparten información donde me dicen que pandilleros fueron capturados pero ya andan libres. Porque un sargento policial ayudó a mí, no me consta lo legal es investigar tal información. En barrio El Tránsito, San Sebastián, San Vicente, ubicamos a Manuel Arias Argueta y a Antonio Arias Argueta. A quienes en estado de ebriedad se les incautó dos pistolas calibre 9 milímetros, dos cargadores, 30 cartuchos fueron entregados a la policía. Información que me hacen de conocimiento así que queda en sus manos Fiscalía, Policía, Fuerza Armada. Denuncian a creadora de contenido vinculada a la pandilla MS-13. Aseguran que es residente de la colonia Guayacán en Soyapango. En redes sociales circula el video de una mujer que presume su adicción por la pandilla MS-13. Videos publicados en su cuenta personal de TikTok muestran apología por este grupo criminal. Sus publicaciones en redes sociales han desatado la preocupación y el rechazo de los vecinos. Los salvadoreños quieren, piden su pronta captura. Además, según los denunciantes, la joven es pareja de un pandillero y hermana de otro. Ambos ya guardan prisión en distintos centros penitenciarios. De igual manera aseguran que es residente en la colonia Guayacán en Soyapango donde ha expresado abiertamente su respaldo a la pandilla MS-13. ¡Suscríbete al canal!